No voy a agarrar la mano, es que sí, ya se me acabó. ¿Se va a cobrar la de la edición? ¿O abro una mítica foil? ¿Cuál te ha salido? En Crucible World. Después quiero ver que no voy a comer nada. Dejaba de comprar. ¿De Crucible World? No, la vas a caer. ¿El Mana Grip es más caro de esa gana? Sí, el Mana Grip. ¿Estaba como sobre los cientos? El que te genera por cero, te genera tres manas. Lo bueno es que algunas salieron por acá. Después viene esa. Estaban las dos, el Mana Grip y el Mana Gold estaban caros. Ah, también tiene el Mana Gold, también tiene su favor uno. No, el pedazo de... Pero bueno, está... Dentro tenía vehículo. Sí, el Juventus. ¡El Juventus! ¡El Juventus! ¡Fuera! Estaba la misma broma! La misma broma. No, 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 no.